Sí, me siento triste, qué fuerte, los voy a extrañar mucho familia Hoy el penúltimo de aquí en Perú Familia, no puede ser, estoy en shock, en shock ¿Cómo es que el tiempo pasó tan rápido? Solo queda un concierto para que la despedida tour Se acabe, no puede ser, no puede ser De verdad siento que fue ayer cuando andaba yo viendo todos los visuales, los bailes, los outfits ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Ah, sí, tengo dos hijos, sí, claro Pero bueno, les quiero dar una noticia Una noticia que me tiene feliz, de verdad, muy feliz Porque voy a cantar por primera vez aquí en Miami este 27 de noviembre O sea, ya, el miércoles Voy a cantar con el Alfa por primera vez, sí, es así, en el CASE Así que familia, nos vemos allí Qué hermoso reencuentro ¿Cómo estás, Miranda? ¿Cómo está tu mano? ¡Guau! ¡Guau! Me pusieron al cuerno por ponerlo en los cabellos Estoy triste Estoy triste, de verdad ¡Hoy es el penúltimo concierto! ¡Hoy es! ¡Hoy es el penúltimo concierto! ¡Ay, qué miedo! ¡Cierto! Oigan, sí, me siento triste Hoy es el penúltimo concierto de la Despedida Tour Ya solo falta el último en Chile Y adiós Pero hoy se acaba el penúltimo O sea, no, 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 no Qué rápido ha pasado el tiempo No puede ser ¡Ay, qué fuerte! Los voy a extrañar mucho, familia Hoy es el penúltimo aquí en Perú ¡Ay! ¡Ay, no! Pero no vamos a dejar que esa tristeza me embada hoy No, hoy Mañana puede ser Pero hoy Se va a dar todo Aquí en Perú Nos están grabando con dron ¡Qué pedo! ¡Saluda a la cámara, Beloncito! A ver, yo tengo que saludar a la cámara ¡Ey! A ver, el Leo quería cerrar las cortinas Para que me iban a grabar al dron Yo le dije lo siguiente Que se merece grabar algo bueno Porque ya se está esforzando mucho Y ya se le ocurrió Se le ocurrió una mejor idea a él Que vaya Decirle que vaya al concierto Y nos grabe con su dron ¡Claro! Ya está grabando aquí de grapa Ve al concierto, dron, FPV Te invitamos Aquí, que tomando el cafecito Para que me vea el dron Ven, droncito Acércate Bajo, les doy una entrada No tengo boleto Pero les puedo dar Una servilleta firmada Y con esa puedan entrar El dron, el dron, no lo puedo creer El dron está dando vuelta como loco Rucha baja Ese punto gigante negro Es el leo ¿Lo ven? No es un, bueno, es un bruto Pero es muy, muy, muy grande Está ahí Hablando ya con el dron Quiero una entrada Juan, por favor Díganle al punto negro Díganle al punto negro A lo mejor él puede Leo puede conseguirles Ruéguenle al dron Ruéguenle a Leo Díganle que no se acodo Por mí todos tienen entradas Yo creo que le pidieron a Leo Y Leo no se está dando entrada Yo les voy a ayudar Yo les voy a ayudar Más al rato bajamos Nos acabamos de despertar Tengo lagañas todavía Ya Juanito trepillamos Y todo Vean nada más Que bien nos tratan aquí La capa personalizada Mi compa Draco Vamos, vamos Venga La neta ya me hacía falta No tenía forma de nada Un seguidor ayer En el centro comercial Me dijo Que los peluqueros También comían ¿Qué está pasando? Juanito, ¿qué opinas? ¿Qué dijiste? Hemos llegado Hemos llegado No sé qué sentir, familia Hoy es el penúltimo Concierto de la despedida Ya aquí Ya nada más Va a quedar un concierto Que es en Santiago de Chile Y básicamente Se terminó esto ¿Qué tal? ¿Te pareció este video Bastante, bastante Conmovedor? Donde pudimos ver A Kimberly Loaiza Súper, súper triste Porque está a punto De terminar su gira Por América Latina Tú déjame en los comentarios Si tuviste la oportunidad De asistir A alguno De sus conciertos Aunque bueno También pudimos ver A Kimberly Súper feliz Porque se acerca Su primer concierto En Miami ¿Será este concierto Lo que la haga Regresar a los escenarios? Kimberly Loaiza Volverá a subir videos En su canal de YouTube ¿Será que el team Jukilov Regrese a hacer videos Sobre bromas Como antes Pero esta vez Junto con Kima Sofía Y Mini Yeidy Tú déjame en los comentarios Si estas ideas Te gustarían O si no te gustaría